Música Quiero contarte que salió revista DIRCOM número 83, la del mes de mayo del 2009, tiene una variedad de temas que no te los podés perder. Tiene artículos, reflexiones, casos, crisis de autores latinoamericanos. No te olvides que estamos con la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación y por expertos latinos. Natalia Gutenmacher nos trae en primicia un informe sobre el estudio de las comunicaciones internas en toda la República Argentina. En este número también estuvimos dialogando con el presidente de Andia. Con él analizamos la situación del marketing en las empresas. Muy importante es este artículo que nos trae Paco Barranco desde España. ¿Cómo se construye una marca? ¿La intangibilidad de una marca? ¿Por qué es tan importante? Desde México nuestro amigo Canec Riestra analiza a las nuevas generaciones de la Sociedad de la Información. Revista DIRCOM, revista latinoamericana de comunicación. Suscríbete y recibe Revista DIRCOM en tu domicilio. Ingresa a www.revistadircom.com y obtendrás toda la información. Hay un artículo de Florencia Villanueva que analiza la importancia a la hora de la búsqueda de los usuarios en Internet, en Google, Yahoo, etc. En los primeros resultados. Esa importancia que hay de tu producto, de tu marca, que aparezca bien posicionado. Esta revista que ya tiene más de 10 años se imprime en Argentina y también en Venezuela. Tanto en Venezuela como en Argentina te podés suscribir y la enviamos a domicilio. Si querés dirigir Revista DIRCOM y llevarla a tu país, mandanos un mail a info.revistadircom.com y te mandamos toda la información. Estos son algunos de los temas que conforman la Revista DIRCOM número 83 del mes de mayo del 2009. Hay un eje central que es la comunicación interna y mucho de las tecnologías de la comunicación y todas las herramientas que podés utilizar a la hora de comunicar en Internet. Estamos cumpliendo 10 años. Esperamos seguir contando con tu participación porque si no, de otra forma, el Grupo DIRCOM no tendría sentido. No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistadircom.com Estamos en contacto.